soy Dici, aquí andamos, ando aquí en Monterrey ahorita, barrio que se llama Topo Chico, ando con Franco, mi camarada, y anda por aquí conmigo. Bueno va a ser mi primera vez que me voy a subir a un camión, vamos a ir a grabar un vídeo ahorita al centro, y antes de grabar el vídeo, nos vamos nos vamos a echar, nos vamos a echar un elote. ¿Quieres un elote? Vamos a echar un elote ahorita, y ahorita van a ver cuándo nos subamos al camión por primera vez, a ver si, ¿dóces? Sí, ¿podemos grabar? Sí, sí. ¿Quien cuestan los elote hoy? Dime tres, ¿quieres uno? Tres. Tres. Tres elote, dos. Ahí está, barrio, ya está con madre. Sí. Con bayonet y queso, todo. Todo, y chile también. Vamos a probar un elote de aquí del barrio. Este es mi camarada, Franco. Saludos. Y acá andamos en Topo Chico, y Franco me invitó, y aquí andamos. Así es, vamos a dar un tour aquí por toda la ciudad, por todos los barrios bajos de Monterrey, Nuevo León, aquí en la colonia Topo Chico. Sí, oiga. Y aquí está la señora, que está haciendo el elote. Ah, vamos a hacer cuatro, oiga. ¿Yo soy el elote hoy? Yo. Le pongo el chile del que pica, del que no pica. Del que pica, a ver. ¿Pica mucho o no? Échale todo lo que lleve gratis. Ah, échoselo. Le echo de los dos chiles. Sí. Todo lo que lleve gratis, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ese es el mío, ¿verdad? Sí. Paldici. Bueno, aquí está uno. Sí. Pero tú también con todo. Sí, oiga. Sí, oiga. Tú me vas a comprar el elote aquí, güey. Ya te manchaste, güey. Está bien, también. Fuebe. Está bueno el elote, güey. Además, con el frío se altoja. Se altoja bastante. Está tiernito. Sí. 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 ¿De dónde? Sí. 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 Te llamaste. Te cayó el bol. Chocan, baby. Aquí está el otro. Hola. él es el negro, ahora hace mústica también y es artista de Monterrey vamos a ver qué tal elotito es como se come en Monterrey ya me está terminando el elotito ya estamos todos juntos, vamos a ir a la grabación ya vamos a esperar el camión ahorita en qué ruta nos vamos a ir? en la Piero 311 en la 311? en la 311 nos vamos a ir y ese de ahí es un mercado no? si ese es el mercado que? Emiliano Zapata si ese es el mercado Emiliano Zapata que está ahí no? no? no no Gracias por ver el video.